Junto a integrantes y afiliados al Centro de Jubilados de la Provincia de Corrientes, compartimos un día de campo. Fue un día de alegría, recibimos a la primavera a los abuelos, nos debíamos, nos merecíamos y aprovechamos la excusa de la primavera para inaugurar, reinaugurar sería la palabra, nuestro predio del Perichón, que le volvimos a bautizar con el nombre de Club de Campo y del Río. ¿Con qué comodidades? Tenemos tinglados, parrillas, sanitarios, juegos infantiles, cancha de fútbol y está en proyecto para los próximos meses iniciar la construcción de la pileta de natación. ¿Se divierten mucho ustedes? Muchísimo, sobre todo para bailar. Al adulto mayor le gusta bailar y aprovechó ese día, esa fue una excusa, bailaron hasta cansarse, actuaron, disfrutaron, hicieron gimnasia y usted sabe, Rosana, que nos acompañó también la policía de la provincia. ¿Y qué gesto tierno tuvieron para con nosotros? Estuvieron media hora con hermosas canciones y nos invitaron a dirigir la banda, o sea que nos turnábamos los abuelos. ¿Usted sabe lo lindo que era? Yo dije cuando me tocó el turno a mí, pero esto había sido mucho más lindo y más fácil que dirigir el centro de jubilados. Mata el tiempo les ayudó, digamos. Precioso, porque parecía que se pintaba malo y después nos dio sol, Dios nos regaló sol y disfrutamos todo. Fuimos muy felices y sobre todo quiero decir por este medio que ese lugar está abierto a todos los jubilados, no solo a los socios, para los jubilados y sus familiares. Es un hermoso lugar, contamos con mobiliario, con mesas, silla y cantina, parrillas, tenemos personal que los va a atender, tenemos un lugar verde precioso, bajada de lancha, guardería de lancha y un balcón al río, donde uno se puede sentar a tomar mate y ver ese hermoso río Paraná que tenemos.